¡BONFIRE! ¡Qué pedofiches confins! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo gameplay con el Xavid. Y pues bueno señores estamos en un nuevo gameplay probando lo que es la primera vez aquí del pinche Xavid la primera vez del Xavid ya se bien aquí en lo que es Operación Outbreak o bueno Operación Quimera, el nuevo modo de juego de Outbreak. Así de que pues bueno vamos a ver que tal nos va señores. Vamos a probar directamente lo que es a mi buena amiga Finca. Grabé en la penca de un maguey tu nombre, puntito el mío, entrelazado ¡Uy! Ah no pero es grabé en la penca de un maguey, es cierto está la razónca. Bueno chicos pues bueno, vamos a ver que pedo es la primera vez que juego ya se bien aquí lo que es este modo de juego y pues bueno realmente no sé qué pedo realmente no sé qué pedo wey pero pues bueno supongo que igual de alguna manera tenemos que avanzar ¿no? o qué pedo wey o sea digo de alguna manera... ¿eh? ¿qué es esto? ok ¿qué? ¿qué? ¿what the fuck? ¿what the fuck? ¿ya empezaron? o sea primero acabo de entrar y luego luego ya lloviendo putazos no mames, a ver qué pedo oh 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 vale escogí el modo normal wey precisamente por esa situación wey escogí lo que es el modo normal wey precisamente por esa situación confíes de que pero vean le puse el modo normal wey precisamente por esa situación wey de que pues bueno más que nada en modo normal hay que recordar que no hay fuego amigo entonces dije no wey no mames o sea wey no puedo entrar por aquí wey ah es que tiene que ser una ventana más gorda porque estoy muy pinche gordo wey jejeje vale ok ¿qué? ¿what the fuck? ¿what the fuck? ok ok oh uy no mames no mames no mames no mames aléjate aléjate gracias carnal gracias no mames no mames no mames no mames no mames no mames vale vale ok ok vale yo sé que este gameplay chicos va a durar bastante ok tomamos munición wey porque no hay que quedarnos sin munición siempre hay que estar con pinche munición así de que pues bueno vale vale entonces el gameplay va a durar la verdad es que va a durar un poco lo que es el gameplay chicos así de que pues bueno espero que lo disfruten y ahora trataré de hacer lo más entretenido posible de acuerdo así de que pues bueno venga vamos por acá de este lado wey aquí no hay nada vale aquí no hay nada ¿qué? ¿what the fuck? me acabo de escuchar ¿what the fuck? ok ok no pasa nada no pasa nada venga chavi no pasa nada compi wey 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 que es eso pero que chingado wey 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 no mames no mames ¿por qué se me laguea? wey ¿por qué se ¿por qué mierda se me laguea? ¿what the fuck? wey ¿se me está lagueando? ¿se me está lagueando? ¿qué pedo? ¿qué pedo? ¿qué pedo? wey ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se me está lagueando? ok 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 wey 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 es que ¿por qué? ¿por qué se me lagueó? wey ¿por qué se me está? ¿por qué se me está lagueando? Ok, bueno, pero No sé por qué me dieron esos lagazos Bueno, o sea, por qué se No sé por qué se realentizó Realentizó La verdad es que no sé por qué se realentizó Sinceramente, oh, bueno, no mames No mames, what the fuck Vale, 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 vamos a acompañar a los carnales Ok, vale, 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 acompañamos aquí a esos carnales Wait, what the fuck ¿Qué chingados es eso? Vale, vale, vale Oh, no mames, no mames Ok, 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 ok Vale, vale, vale Vale, vale, vale Oh, no mames, no mames Ay, no mames, ese canal me acaba de salvar el trasero Vale, vale Vale, recargamos, recargamos Bueno, mames, what the fuck Ok Vale Otro disparo a la cabeza Vale, perfecto Wey, se me están acabando las pinches balas Vale, vale Wey, 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 wey Recarga, mamón No Maldita sea, wey Ah, no mames Oye, pensé que me iban a matar, wey No mames ¿En serio no me van a venir a salvar, pinches pulos? Ok Ok, parece que mis compas no me van a venir a salvar, wey Así de que, pues bueno, creo que me voy a morir No mames ¿En serio, wey? No me van a venir a salvar, pinches compis Ahí viene el smog Ah, wey, wey, wey Ese pinche buen compañero, wey No mames, wey Vale, 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 vale Ok, vale, perfecto Ok, vamos a cagar con el compi Vale, 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 ok, ok, ok Vale, 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 vale Ok, no mames, wey, es que qué pedo No mames Wey, es que dónde nos venimos a meter ¿Dónde nos venimos a meter? ¿Dónde carajo nos venimos a meter, wey? What the fuck Gracias, carnal No mames, wey Oh, no mames No, vale, shit Wey, es que, es que de verdad No mames, no me dejan Vale, madre, wey Es que de verdad, de verdad Que no Vale, madre ¿Sabes qué, wey? A la chingada A la pinche munición, wey No mames, carnales Están re feos, wey Oh, wey, 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 wey Ok, ok, ok No mames, no mames No, wey, wey Es que, es que tengo bien pocas balas What the fuck Carnal, ya sé que tengo que ir para ahí arriba, wey Pero Ya sé, ya sé que tengo que venir para acá, carnal Pero es que Es que necesitaba vida, wey No mames What the fuck, wey No mames No mames, no mames Ahí viene el pinche Ahí viene el mastodonte Ahí viene el mastodonte Wey, 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 wey Vale, 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 vale Ok, 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 ok Holy shit Ok, tengo entendido que le tenemos que dar ya sabiendo Ay, wey, viene, 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 viene What the fuck What the fuck, what the fuck, what the fuck Ok, ok, ok No mames, no mames, no mames Wey, en otro wey ¿Qué pedo? Bueno mames Se salió en otro pendejo What the fuck Vale, 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 vale Vale, perfecto Vamos a darle la vuelta Ven papu, ven Déjate venir What the fuck ¿Por qué quieres? ¿Te gusta mi amigo? ¿Te gusta mi amigo? No mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames Oh, 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 oh Ahí está, perfecto Güey, carnal Güey, güey, es que estoy algo ocupado, carnal Verde Uy, ay, ay, espérate, espérate, carnal No te pongas agresivo, güey Que se me hace que a este güey No mames, güey No le quisieron vender, pinches Ah, no le quisieron vender, pinche alcohol, güey Yo creo, güey Por eso se puso bien, pinche loco What the fuck Voy, 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 carnal Voy, voy, voy Vale, 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 vale No mames, no mames, no mames Las últimas putas balas Las últimas perras balas Las últimas perras balas, güey Güey, no mames Tengo que ir por munición, carnal No mames, lo siento, güey Tengo que ir por puta munición, güey Mientras ese güey no me deje soldado, güey No hay pedo, güey No mames Vale, vale, recargamos Vale, vale, recargamos Vale, 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 vale Recargamos aquí, bueno mames Vale, perfecto Recargamos vida Perfecto Ok Vale, vente, carnal Vente, 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 güey Vente, vente Vale, 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 vale Güey, no me puedo Me apreté para poder escribir sin querer, güey Vale, perfecto Bueno mames, ¿es en serio? Hay que quedarnos aquí, supongo ¿O qué pedo? Vale, vale, vale Güey, es que ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde tenemos que ir, güey? No mames Ah, ok Ok Ya, güey, ya tengo, güey Ya tengo, ya tengo, carnal Gracias, gracias, gracias Y luego, ¿qué pedo, güey? Pero Pero, güey, no mames Tenemos que largarnos de aquí, mi amor Vale, ahí está Muerto Vale, 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 vale Vale No mames, no mames, no mames Vale, 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 vale Güey, pero ¿qué pedo, güey? Tenemos que ir a un objetivo O sea, 100%, ¿no? Güey, no tenemos que ir así como que un objetivo Un pedo así, güey Verde, güey, no mames Ok Vale, 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 vale Ok Vamos a cerrar esta No mames, güey No mames, güey Eso está genial, güey Que así fueran los pinches refuerzos, güey Otro pedo sería, mamón No mames, güey Neta, güey Vale Vale Vale, 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 vale Verde, güey No mames, güey Este carnal Vale, vale, vale Vale, vale, vale No sé qué chingados tenemos que hacer, güey La neta La neta La neta No sé qué chingados tenemos que hacer, güey Ya no mames O sea Vale O sea, no sé Igual nos tenemos que quedar aquí ¿O qué pedo? Yo digo que no, güey Yo digo que hay que ir hacia otro lado, ¿no? Vale, vale, vale Güey, es que ya no hay pinche Vale, vale, vale Es que, güey, no mames Ya no tenemos a dónde ir, güey O sea, qué pedo ¿A dónde tenemos que ir o qué? Uy, güey ¿A dónde tenemos que ir o qué pedo, güey? No mames Andamos Yo creo que ese carnal y yo andamos perdidos ¿Eh? Confís Ok Pues bueno Para empezar lo que La verdad es que el juego está Está genial O la modalidad está genial La modalidad del juego La modalidad del juego está genial, güey Vale 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 Aquí hay vida Ok, 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 ok Voy, 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 no mames ¿Cómo te subiste, güey? Güey, no mames Qué pedo ¿Cómo se subió este mamón, güey? Creo que se subió por acá, güey No mames, güey ¿Cómo se subió? Y no tengo la habilidad, güey Vale madre, güey No tengo la habilidad Güey, no mames ¿Cómo se subió este güey? No mames Puta madre, güey ¿Cómo se subió este pendejo? Ok, ok, ok Vamos por acá Si lo alcanzo, si lo alcanzo Yo sí lo alcanzo Corre, corre, corre Corre, Xavid Corre, Xavid Corre, Xavid No Güey Güey, es que ¿Cómo fue que se subió, güey? No mames No mames No mames Estoy yo solo Vale, 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 vale ¿Esto qué es? Ok, son refuerzos Ok, esto no, güey Esto lo es más necesito Vale, 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 vale Güey, es que no mames, güey ¿Cómo se subió, güey? ¿Por qué no? Es que por eso es el pedo, güey De andar juntos, güey No mames Ni pedo, güey Ni pedo, güey Oh Ok Vale, vale, vale No mames No mames No mames Vale, vale, vale No mames No mames No mames No mames Carga destruida Otra carga, güey No mames 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 En corta, güey No mames Güey Que llevo prisa, cabrón No mames No mames No mames Que llevo prisa, güey Vale, 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 vale Vale, vale Ok, perfecto Necesito munición No mames Que chingados Que chingados Es eso No mames Que pedo Que chingados Es eso, güey No mames Pues bueno Pues bueno, confes La neta es de que Es que para empezar, güey O sea, para empezar El culero ese, güey Nos dejó a solos O sea, se salió De la partida, güey No mames Pero bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy, güey Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y pues bueno Ya sea bien Me gustaría poderlo streamear, chicos De verdad, me gustaría poder streamear Este tipo de juegos A 100 desde la compu Pero lamentablemente No puedo Lamentablemente no puedo, güey Porque se me laguea demasiado Se me laguea demasiado Lo que es este Prácticamente el juego El streaming y todo Entonces la verdad es que no puedo Pero Y ahora que salga Ya sea bien en Play 4 Pues obviamente ya lo vamos a poder Estrenar todos Y vamos a poder Ya sea bien de alguna manera Jugar lo que es en equipo ¿De acuerdo? Así de que Pues bueno, chicos Por lo tanto Si te ha gustado lo que es este gameplay Hay que reventar el pinche botón Al axe De que de verdad Me encantaría que me apoyaran Con esos super likes, chicos Y pues bueno Ya sabes Suscríbete a mi canal Y activa lo que es la campanita Para que te avise Cada vez que yo suba Lo que es un nuevo gameplay Muy bien Así de que Pues bueno Sin más Yo me despido Y nos vemos Y nos vemos en el siguiente gameplay En equipo Esto jamás va a funcionar Y nunca lo vamos a pasar Así es de que La verdad Siento que el juego Está muy chingón La verdad Siento que el juego Está muy chingón Obviamente cuando ya esté Por fin terminado Siento que van a agregar Más mapas Más misiones Y todo este pedo Para que no nada más Sea una sola Entonces Pues bueno Vamos a esperar A lo que es El pinche lanzamiento Así es de que Pues bueno chicos Yo me despido Bye bye La neta estuvo muy chingón No mames Está muy chingón Siento que va a pegar Muy cabrón Siento que va a pegar